Muy buenas tardes a todas y a todos por participar el día de hoy en el taller virtual nacional del programa de aceleración de las exportaciones EcoBootCamp 2.0, la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras, en el marco del proyecto de integración económica regional centroamericana INTECH, financiado por la Unión Europea y en conjunto con la Secretaría de Interacción Centroamericana, CIECA, realiza este taller que pretende dar a conocer este programa, explicar en qué consiste y a su vez invitar a las empresas centroamericanas a que puedan sumarse a tan importante iniciativa. Para dar inicio con la agenda prevista para esta actividad, me permito dejar en el uso de la palabra el secretario general de la CIECA, el señor Melvin Enrique Redondo, quien dará seguidamente unas palabras de bienvenida por parte de la CIECA. Secretario. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer saludarlo, en especial al subsecretario de Comercio Exterior de Honduras, David Alvarado, y también a Doña Eliu Castillo, de representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que nos acompañan esta tarde y, por supuesto, a todos los que están conectados para este lanzamiento de la segunda edición del programa ECOBUTCAN 2.0, que estamos realizando y lanzando para el caso de Honduras. Para la CIECA es muy grato estar aquí en el marco de este programa, que forma parte del apoyo que se brinda a través del proyecto INTEC, del proyecto de integración económica regional, que es financiado a través de la cooperación de la Unión Europea. Uno de los objetivos de este proyecto, pues, es reducir los obstáculos regionales a la competitividad y promover la diversificación en Centroamérica, facilitando particularmente el uso de los beneficios derivados del acuerdo de asociación entre Centroamérica y ese bloque económico. Es por ello que el ECOBUTCAN 2.0 se integra acertadamente en este proyecto, ya que permite fortalecer las capacidades exportadoras de las empresas y el aprovechamiento de oportunidades. Mediante este programa, pues, se estarán diagnosticando y evaluando las capacidades de exportación de al menos 120 empresas centroamericanas. Se fortalecerán 60 empresas en materia de capacidades de exportación y en su etapa final estaremos mejorando sustancialmente las capacidades y condiciones de las 12 empresas que resulten finalistas en esta segunda edición del proyecto ECOBUTCAN. Durante el trayecto de este programa, pues, las empresas beneficiarias en los sectores productivos que han sido priorizados se prepararán definitivamente para afrontar los retos de hacer negocios con el destino europeo en el contexto de esta nueva normalidad que nos exige a todos reinventarnos y que nos exige a todos, pues, adoptar nuevas regulaciones y estar más consciente de los requisitos de acceso a los mercados. Desde la SIECA, pues, hemos venido siguiendo la evolución de las necesidades de la PYME centroamericana y es por eso que nuevamente estamos en capacidad de ofrecer esta segunda edición del proyecto ECOBUTCAN. Invitamos a todas las empresas hondureñas a que se sumen a esta iniciativa, a que enfrenten el reto del coaching que vamos a proporcionar a través de este proyecto y que hagan el mejor uso de estos beneficios que son 100% gratuitos. Hago un llamado especial a todas las instituciones público-privadas que dan apoyo al sector MIPIME para que promuevan la participación dentro de esta segunda edición del proyecto ECOBUTCAN, donde estamos seguros se va a marcar un antes y un después. Quiero recordar que la primera edición del programa ECOBUTCAN, pues, dio resultados muy positivos y que precisamente una de las empresas finalistas ha sido considerada como modelo de éxito en su gestión empresarial hacia el mercado europeo. Así que los invito nuevamente a recorrer la senda de coaching y de mejoras que estamos en capacidad de ofrecer conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico y saludo especialmente a las autoridades tanto de la Secretaría de Desarrollo Económico como del Consejo Hondureño de la Empresa Privada por la visión de apoyo a este programa que estamos seguros marcará un antes y un después en las empresas hondureñas y ayudará a que las mismas, pues, se conviertan en modelos empresariales regionales reconocidos a nivel internacional por su calidad y competitividad como ya ha sido la experiencia. De nuevo, muchas gracias a todos y los invito a sumarse a esta iniciativa y a sacar el mejor provecho de la misma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Secretario Redondo. Seguidamente contamos con las palabras de bienvenida por parte de la señora Eliu Castillo, gerente de Política Comercial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, quien también dará palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Un saludo al Secretario Redondo, al Subsecretario David Alvarado. Primero quiero agradecerles realmente por este esfuerzo que se está haciendo, por trabajar nuevamente en un proyecto como lo es el EcoBook Camp, donde ya, como lo mencionaba el Secretario Redondo, tuvimos mucho éxito en la primera fase. Creo que fue un esfuerzo muy interesante. Las empresas realmente quedaron muy entusiasmadas y tuvimos unas empresas que realmente no conocían su propio potencial. Y a partir de este coaching que se les dio con el apoyo de la Unión Europea, realmente lograron sacar esa resiliencia, esa capacidad y esa competitividad que tienen las empresas hondureñas. Y que nosotros estamos seguros que podemos ir fomentando mucho más. Y creo que el EcoBook Camp 2 nos cae en un momento absolutamente perfecto, donde requerimos, obviamente, después de que con esta nueva realidad, que la pandemia, pues, lo que vamos a requerir es una reactivación económica bastante fuerte y lograr que nuestras empresas sean todavía más arriesgadas para poder salir a otros mercados, donde logremos encontrar mayor competitividad, mayor eficacia y, por supuesto, que tener una capacitación, un coaching por expertos de la Unión Europea y de la SIECA va a ser de muchísimo provecho y una oportunidad de oro para muchísimas de las empresas. Al igual que lo hicimos con el EcoBook Camp número uno, nosotros como COEP estamos apoyando decididamente este esfuerzo. Sabemos que las empresas, pues, van a participar, van a competir por estas posiciones y lograr llegar a esas 12 que al final van a poder tener esta oportunidad de poder comerciar ya con Europa, que es uno de nuestros mercados principales. Y, reitero, vamos a apoyar en un 100% todas las actividades, a seguir promocionando el proyecto y asegurándole a las empresas que muchas veces nosotros mismos nos limitamos y a veces pensamos que no tenemos la capacidad de exportar a Europa, a Estados Unidos, a otros mercados, y en realidad la empresa hondureña sí puede, sí tiene esa capacidad y lo vamos a demostrar y vamos a aprovechar estas herramientas que se nos van a proporcionar en este nuevo EcoBook Camp y que estamos seguros que va a ser un rotundo éxito, igual que fue la primera fase. Nuevamente, muchísimas gracias al esfuerzo que está haciendo la SIECA, a la Unión Europea por el apoyo que nos está dando y, por supuesto, a la Secretaría de Desarrollo Económico, que decididamente está participando de todo este proceso para lograr que Honduras se inserten más empresas todavía en el comercio internacional. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, licenciada Castillo. También contamos con las palabras de bienvenida al señor David Antonio Alvarado Hernández, quien es el subsecretario de Interacción Económica y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras. Muy buenas tardes a todos, señor secretario general de la SIECA, señores representantes del programa EcoBook Camp 2.0, funcionarios de la SIECA y representantes y gremiados del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes que están participando en este taller nacional que se realiza para nuestro país. Es de mucho agrado para Honduras, principalmente para el gobierno, estar impulsando que participemos en esta segunda edición del programa de aceleración de formaciones EcoBook Camp 2.0, el cual se estará desarrollando de manera conjunta con la SIECA en el marco del proyecto de integración económica regional centroamericana, INTEC, el cual es financiado con la Unión Europea, a quienes agradecemos su valor y su apoyo. Tomando en cuenta el objetivo de este programa, de fortalecer las capacidades de exportación de las empresas hondureñas, estamos ansiosos para seguir impulsando este tipo de medidas para transmitir todos los beneficios que ofrece este programa a las empresas centroamericanas y su proyección a las exportaciones hacia los mercados de la Unión Europea. Es por eso que queremos motivar a nuestros empresarios para que aprovechen esta oportunidad grandiosa para participar en este programa a fin de participar en el apoyo de un diagnóstico de potencial de exportación, en cual conocerán sus fortalezas, sus debilidades para iniciar este proceso. Más en este proceso de que estamos pasando actualmente todas las economías de todos los países de esta pandemia. Como bien anunciaba la representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, todos los países estamos entrando en un proceso de reactivación económica, por lo cual este programa nos ayudará a entrar más aún en ese proceso de reactivación. Aprovechando todas las ventajas comerciales, así como lo que hemos alcanzado como región de Centroamérica con la Unión Europea, principalmente Honduras, aprovechando esas ventajas competitivas, esas ventajas comerciales y esas oportunidades de negocio que tenemos entre ambas regiones. Este programa es de mucha relevancia y de mucha importancia más aún en esta pandemia que está afectando fuertemente a nuestros países y estamos en ese proceso también. Es trascendental que este tipo de iniciativas se sigan promoviendo en todos los países, principalmente porque promueven las exportaciones y al promuever las exportaciones creamos fuentes de trabajo, fuentes de empleo, fuentes de ingresos a nuestros compatriotas hondureños y esto permite que todos los sectores que estén involucrados también puedan elevar su nivel de competitividad al implementar este programa. Finalmente, quiero agradecer especialmente a la SIECA por ese apoyo que ha brindado un apoyo constante en todo tiempo para que se puedan desarrollar este tipo de programas y que todos podamos seguir adelante e incluso al país a través del sector privado, fortaleciendo las exportaciones. Invitamos a que todas las empresas puedan participar en este programa de Cobutcan 2.0 y aprovechen los beneficios que ofrece este programa. Muchos éxitos para todos y gracias por su participación y le invitamos a que sigamos adelante. Muchas gracias por su palabra, señor subsecretario. A continuación, Francia Padilla, quien es el punto focal del programa de Cobutcan 2.0 en Honduras, en conjunto con Vivian Palacios, quien es la coordinadora del programa de Cobutcan 2.0, procederán a presentar el programa de aceleración de las exportaciones Export Kickoff Bootcamp, Cobutcan 2.0. Antes de dar inicio a su presentación, es muy importante hacer mención que en el chat que ustedes encuentran en esta sesión, ustedes van a poder realizar las consultas que estén bien necesarias y con gusto nosotros, al finalizar, vamos a proceder a darle respuesta a las mismas. Muchísimas gracias, Jessy. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Es un gusto poder saludarles a través de los medios virtuales y poder compartir con ustedes la oportunidad que representa este taller del programa Cobutcan 2.0. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Ustedes se preguntarán, ¿verdad? Como mencionaron todos nuestros representantes del sector público, privado y de la Secretaría General de Integración Económica Centroamericana, pues el Cobutcan tiene como objetivo fortalecer las capacidades de exportación de las empresas a nivel centroamericano. Como les comentábamos, este es un programa que se está desarrollando en los seis países de la región de Centroamérica y pues hoy especialmente para nosotros es un honor poder contar con su participación ya que es un taller exclusivo para Honduras, así que cualquier consulta que ustedes tengan, como les decía Jessy, la pueden hacer a través de nuestro chat que con todo gusto estamos acá para atender sus inquietudes. También el Cobutcan pretende evaluar esas capacidades de exportación que tienen las empresas hondureñas para poder exportar al mercado de la Unión Europea y así fortalecer estas capacidades y finalmente lograr que se mejoren las condiciones de acceso al mercado de nuestras empresas en el mercado europeo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, el Cobutcan es un programa innovador que se basa en una metodología dinámica, es novedoso y efectivo de formación y promoción comercial. Este programa se está implementando, como les mencionaba, en los seis países de la región centroamericana y esperamos que se puedan atender al menos 300 empresas de los cinco sectores productivos que constituyen un potencial de exportación en la región. Estos cinco sectores se los vamos a mencionar más adelante, así que estén pendientes. ¿Y cómo vamos a desarrollar este programa? Bien, el Cobutcan consta de tres fases. Una primera fase de iniciación donde se van a seleccionar a 120 empresas para recibir un diagnóstico de su potencial de exportador y conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades para iniciar en este proceso. Seguidamente vamos a tener la fase de aceleración en donde se dará asistencia técnica a 60 empresas donde los vamos a guiar a través de un desarrollo de plan de internacionalización. Contarán con coaching especializado por parte de un equipo de consultores y expertos en los mercados europeos y podrán participar en talleres de formación. Y finalmente tenemos la tercera fase, que es la fase de consolidación, donde las empresas que tengan el mejor desempeño durante el programa, que serían las dos empresas que mencionaban anteriormente, ellos van a poder participar en ruedas comerciales, en encuentros empresariales y se finalizará con un evento de promoción comercial que se realizará en un país de la Unión Europea. ¿Cuáles van a ser las actividades principales y cómo se van a desarrollar? ¿Cuál es el cronograma de tiempo que tenemos? Pues aquí se los vamos a decir el día de hoy. Consta de, el programa tiene aproximadamente un año y medio de duración, ¿verdad? En el cual se van a desarrollar todas las actividades. Ahorita, actualmente nos encontramos en la primera fase, ¿verdad? Como les mencionaba, y eso se va a desarrollar en el primer semestre, que es de septiembre a diciembre del 2020. Ya hemos comenzado con el proceso de convocatoria y estamos con todas las ganas de poderlos motivar para que todas las empresas hondureñas para que se inscriban en este programa y aprovechen cada una de las ventajas que nos ofrece el EcoBootcamp. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de octubre, así que todavía tienen tiempo para inscribir a sus empresas, ¿verdad? Para poder socializar este programa en todos los sectores y que pueda ser aprovechado a su máxima capacidad. Una vez que las empresas ya estén registradas, se va a realizar un diagnóstico de cada una de las empresas en donde se procederá a evaluar, ¿verdad? Si cumplen con todos los requisitos y de ahí se seleccionarán a estas 120 empresas que les mencionábamos. ¿Y cómo vamos a saber si nuestra empresa fue seleccionada? Bien, tenemos hasta el 30 de noviembre donde se les informará sobre la aceptación o denegación de su candidatura. Entonces, tendríamos que estar pendientes durante este tiempo porque vamos a estar en constante comunicación con ustedes. Seguramente, tenemos el segundo semestre de las actividades que se realizará de enero a junio del 2021, en donde esas 120 empresas que fueron seleccionadas en la primera fase, 60 de esas van a avanzar en el programa y se les va a apoyar con asistencia y formación especializada para que puedan implementar ese plan de internacionalización que se hizo en la primera fase. Y este va a ir orientado siempre hacia los mercados europeos donde los consultores nos estarán guiando paso a paso para que podamos cumplir con cada uno de los requisitos que solicita la Unión Europea para que nuestros productos puedan ingresar a ese mercado. Así mismo, estas 60 empresas van a tener la oportunidad de participar en una rueda virtual de negocios que se va a realizar con compradores de la Unión Europea. Y finalmente, tenemos el tercer semestre que se va a llevar a cabo se va a llevar a cabo de julio a noviembre del 2021 y se dará asistencia técnica aún más especializada en materia de promoción comercial a dos empresas que avancen hasta esta última etapa, siempre dándoles el coaching y el acompañamiento técnico. Como les decimos, los consultores y el apoyo técnico que tenemos los van a guiar y los van a llevar de la mano hasta finalizar este proceso y que podamos lograr los objetivos que se ha propuesto este programa. Asimismo, de estas dos empresas que lleguen hasta la tercera y última fase, seis de estas empresas van a ser seleccionadas para que participen en encuentros empresariales en un país de la Unión Europea. Así que esta es una gran oportunidad para que podamos abrir la brecha hacia nuevos mercados, ¿verdad? Si sus empresas actualmente solo exportan a la región centroamericana, pues es la oportunidad para que tomemos este programa, ¿verdad? Y aprovechemos las ventajas que nos ofrece. ¿Cómo vamos a avanzar en cada una de las etapas? Bueno, para esto es necesario que cumplamos con las bases del programa y con el compromiso de las empresas. Recuerden que, como les mencioné anteriormente, este programa tiene una duración de aproximadamente un año y medio, lo que requiere del compromiso de las empresas que realmente tengan toda la intención de querer participar y poder llevar sus productos hacia nuevos mercados. Estos requisitos los debemos cumplir para poder iniciar en este caminar, ¿verdad? Primeramente, tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestros sectores que se han priorizado, ¿verdad? Fueron cinco sectores productivos que se priorizaron a nivel de la región centroamericana y que cuentan con un potencial de exportación hacia los mercados de la Unión Europea. Estos sectores son el sector de café, de té, cacao y sus preparados. Igualmente, tenemos todas las legumbres y frutas incluidas. También está el sector de los pescados, de los crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos. Y también tenemos las bebidas, los productos preparados, comestibles diversos. También tenemos aceites y grasas de origen vegetal, ya sea en bruto, refinados o fraccionados. Y el último sector es el de las fibras textiles, prendas y accesorios de vestir. Así que si su empresa está dentro de estos cinco sectores, pues son más que bienvenidos a acompañarnos en este programa, que con todo gusto estamos acá, ¿verdad? Como les recuerdo, mi nombre es Francia Padilla, soy el punto focal por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico aquí en Honduras y estoy para lo que ustedes necesiten. Al final nosotros pondremos nuestros correos electrónicos donde pueden comunicarse con nosotros y pues los animo a que sigan inscribiendo a sus empresas para que podamos llegar al final de la meta. Ahora los voy a dejar con Vivian Palacios, la coordinadora del Eco Bootcamp por parte de la CIECA, que nos va a compartir las bases para participar en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Francia. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller. Para dar continuidad a la presentación, les voy a hablar sobre las bases que están puestas en pantalla para que ustedes puedan determinar y hacer su propio checklist de cuál en cada una de ellas deben de aplicar y poner en consideración que al momento de postularse deben contar con cada una de ellas. Entre la primera que está es estar legalmente constituida, tener un mínimo de tres años de operación, tener menos de 250 empleados permanentes en planilla, también tener una capacidad para trabajar en un entorno totalmente digital. Esto es muy importante, como ustedes saben, derivado de la situación que estamos viviendo actualmente, el entorno digital ha sido viable para poder salir adelante, entonces es oportuno que, aparte de lo que ustedes ya conocen, pues se puedan permanecer en este entorno y puedan darle continuidad y sobre todo transformarse a esta nueva era. También es importante que no tengan procesos judiciales vigentes o pendientes de solventar. El sexto punto es la designación de una persona dedicada a participar en el programa. Esto es importante para que pueda dar seguimiento y continuidad a todas las tareas o situaciones, actividades que puedan surgir durante el proceso y que pueda estar 100% ya dedicada a esta tarea. También contar con al menos uno de los productos de los sectores beneficiarios. Esto es muy importante, que puedan identificarse en uno de los cinco sectores que ya Francia tuvo a bien presentar para que se puedan ubicar tanto en uno de los sectores, valga la redundancia, y que todo el plan y todas las actividades vayan dirigidas al sector en el cual ustedes están registrados. Y por último, la capacidad productiva instalada suficiente para soportar un posible incremento de la producción. Y esto es muy oportuno porque en todo el proceso de acompañamiento que ustedes van a recibir, es importante que se solvente, que ustedes pueden, tienen una capacidad instalada robusta para poder incorporarse al comercio internacional y poder atender las demandas que se le ofrecen. Gracias Francia, si me puede ayudar con la siguiente filmina. Francia nos puede ayudar con la siguiente filmina. Ah, gracias. No, saltamos. Ya, ya la hacemos. Pasó una. Nos hace falta la siguiente. La anterior. Bueno, les voy a hablar sobre esta filmina. Esta es la forma o el proceso para poder presentar sus... Ok, aquí está ya la anterior. Gracias Francia, perdón. Los compromisos de las empresas. El programa como está financiado 100% por la Unión Europea, es preciso que la inversión que se realice, no se va a realizar una inversión económica, pero sí una inversión en tiempo y esfuerzo. Es por eso que les pedimos designar a una persona internamente para poder tomar decisiones en un momento preciso que este se requiera por el acompañamiento que van a recibir. También es importante que cumplan con los tiempos que se estipulen y participar activamente en cada una de las actividades, tanto en acciones presenciales como virtuales. Generar información necesaria para el proceso. Esto también es importante. Que puedan transmitir la información que se les pida oportunamente para que puedan hacer uso de ella y poder implementar ya en un plan más definido. Y por último, comprometerse a realizar las inversiones necesarias y razonables dentro de su empresa si los hubiera. Entonces, estos serían los compromisos que como SIECA y como el donante pide para todos los participantes que puedan beneficiarse del mismo. Posteriormente, les presento cuál sería el proceso para poder presentar su candidatura. Y el primer paso es que puedan ingresar a la página web de la SIECA en la dirección que ustedes ven en pantalla. Puedan descargar las bases y requisitos de postulación que también están allí ingresadas y completar el formulario de participación en el ECO Bootcamp 2.0. El formulario no tardará más de 25 minutos para poder integrarse y poder registrarse en el mismo. Es importante que puedan respaldar sus preguntas con documentos o fotografías donde ustedes puedan demostrar que las respuestas que ustedes están ingresando en este formulario pues tienen una base. Entonces, los invitamos a que puedan ingresar y puedan acumular el mayor número de documentos que puedan incorporar a este registro para asegurar y que la puntuación máxima ustedes la tendrán en ese proceso. Vamos a continuar con la siguiente filmina. Luego les voy a hablar sobre las fechas y plazos que tenemos para la presentación y los requisitos de postulación. La presentación de dudas o consultas la tenemos hasta el 26 de octubre. Cualquier duda que ustedes tengan al respecto, como bien lo mencionó Francia, estamos en la disponibilidad de atenderlas oportunamente. Sabemos que pueden haber muchas dudas respecto a tal vez algún tipo de producto o algún requisito que ustedes hayan visto anteriormente y que tengan dudas si lo cumplen o no. Entonces, estamos en la completa disponibilidad de atender estas consultas por vía correo electrónico o los datos que van a aparecer en pantalla posteriormente. También la presentación de candidaturas las tenemos vigentes hasta el 31 de octubre de 2020 hasta este día se van a recibir todos los registros de las empresas y posteriormente van a ser evaluadas en la misma sobre criterios de evaluación que un equipo de especialistas va a llevar a cabo y se les va a notificar hasta el 30 de noviembre en un periodo de hasta el 30 de noviembre si fueron aceptados o no en el programa. Entonces, los invito y recalco esta parte importante que no dejen de último esta presentación del registro porque es importante conforme se vayan ingresando se van a ir evaluando las empresas. Entonces, entre más pronto ustedes puedan ingresar y registrarse más pronto van a tener noticias de ello. Les insto entonces a que lo hagan y se registren en el programa es muy fácil y muy rápido. vamos a continuar con la siguiente filmina. Les dejamos acá en pantalla los correos electrónicos para que puedan hacer sus consultas o dirigir cualquier inquietud al respecto a estos correos electrónicos y puedan pues solventar aquellas dudas que ustedes tengan. Con esto termino la presentación y vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Gracias Francia y Vivian. Quedo atenta a que nos escriban las preguntas que consideren en el chat ya que por el momento pues no tengo ninguna por acá y adicionalmente les comunico que este webinar ha sido grabado y se va a difundir a partir de mañana para que puedan revisar nuevamente la grabación y también puedan descargar la presentación que vieron el día de hoy en ese taller. No sé si alguien tiene alguna consulta o si no pues damos por terminada la actividad ya que suponemos que todos los puntos han quedado claros. Entonces Francia la invito a que dé unas palabras de cierre para que podamos proceder a terminar con esta actividad del día de hoy. Muchísimas gracias Jessy. Le agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que estamos aquí para atender cualquier consulta que tengan de las bases de convocatoria, de cómo llenar el cuestionario. Estamos para servirles. Nuevamente pues ahí podrán en la presentación podrán encontrar nuestros puntos de contacto. Ya hemos recibido varios correos electrónicos de algunas de las empresas participantes así que no duden en comunicar si nos motivamos a que aprovechen esta gran oportunidad del programa Eco Bootcamp 2.0 y nuevamente pues agradecerle a la SIECA por todo su apoyo en la realización de este taller y esperamos pues saber de todos ustedes muy pronto. Feliz tarde. Gracias Francia. Una consulta. Sí tengo una para acá que justo me acaba de entrar. Orfilia Pérez nos pregunta ¿Puedo ver o accesar o accesar al formulario de inscripción para tener idea o prepararme con los documentos de soporte? Me consultan por acá. Sí. Muchísimas gracias por su consulta. Como les indicaba Vivian en este enlace que tenemos acá de la SIECA ahí ustedes pueden ingresar y les va a direccionar a una sección en donde inician con su candidatura y ahí podrán ver el cuestionario y los requisitos que necesitan para poder inscribirse. Muchísimas gracias Francia. Bueno, entonces agradecerles nuevamente a todos y a todas por la conexión de esta tarde a este taller y cualquier consulta o duda pues ya tienen nuestros correos de contacto para que puedan comunicarse con nosotros. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.